¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy grabando otro video con el mismo polo, pero eso no te debe importar porque el día de hoy te traigo la primera versión del video llamado ¿Cuánto vale tu outfit? Vamos a estar pasándonos por canales de streamers preguntándoles cuántos vale su outfit para saber qué tan humildes o qué tan egocéntricos son Recuerda que todo esto pasa en Twitch Twitch.tv barra locochón con doble L para que vengas todos los días en directo a partir de la una de la tarde hasta media noche Ok, el chat tiene 5 segundos para publicar lo que ustedes deseen ahora Vamos a meternos a Twitch y voy a empezar recargando bits porque los necesito Ok, el mío, el mío, loco Polo de 80 soles, no, mentira 60 soles, 60 soles que son como 15 dólares Esto creo que costó igual 10 dólares, creo, 10, 15 dólares Estas sandalias si costaron algo costaron 60 dólares, boxer de los Simpsons que no pasa de 10 dólares 15, 15, 30, 30 45 45 más 60 Son 105 dólares Yo traigo un outfit de 105 dólares Voy a arrancar con Barca porque siento que Barca es un creador que dice, ¿sabes qué? Este tipo tiene de todo Es alto, es blanco Tiene un Porsche Hace canciones Tiene dos gatos Y yo tengo mi perrita que está sentada esperando que la saque Pero vamos con Barca Chip 300 Hola Barca ¿Te podrías parar y decirme cuánto vale tu outfit? Serías God A ver, quiero ver qué me dice Barca Hola Barca, ¿cómo estás? Hola, verga El juego de Five Nights at Freddy's Pesa 78 gigas Está caro Qué vergas con este juego, güey Está caro, está caro Vuela o qué chingados Me acabo de dar cuenta Yo digo, ah, ok ¿Cuánto le falta a mi juego? Dos horas cincuenta Barca, por favor Hola Barca, ¿cómo estás? ¿Te podrías parar y decirme cuánto vale tu outfit? Serías God Bueno A ver, ojo A ver Nice, por fin Primero las zapas Hola Verga, qué rico No sé cuánto vale No me importa, la verdad Yo le calculo ¿Cuánto valen unos Jordan promedio? Doscientos dólares Doscientos cincuenta Pantalones de Bershka Manchados Valen como Ochocientos pesos Que son como cuarenta dólares Ok, ya que están manchados Vamos a bajarle unos diez Así que Treinta dólares Treinta dólares Calzones tengo unos champion Eh, no sé Valen como Tienes dólares Tampoco valen mucho Ok Pero menos Como ocho dólares Después, eh, hoodie Que hace juego con mi pants En conjunto Creo que vale como Cuarenta y cinco dólares Por ahí Esta no está cochina Hasta donde yo sé Después abajo tengo una camisa Del Arsenal Mi equipo Una camisa del Arsenal Original Firmada por Por todos los jugadores del equipo Nah, no es cierto Qué chingados Esta sí está carilla Vale como dos mil pesos Que son como cien dólares Cien dólares, más o menos Eh, mis calcetas Son unas calcetas Jordan Hola, verga, loco ¿Qué le pasa? Eh, valen como No sé Como diez dólares Creo que ya, güey Espero que te haya gustado Mi outfit review Uy, si es buena idea Te la voy a robar Locochón, gracias por la idea Más de cuatrocientos dólares El outfit de barca Natalán tiene cámara Si Natalán tiene cámara Le pregunto a Natalán, loco Ok, ok, ok Le voy a dar a Natalán quinientos Hola, Natalán ¿Te podrías parar Y decirme Cuánto vale tu outfit? Hola, Natalán Espero estés bien, amigo ¿Te podrías parar Y decirme cuánto vale tu outfit? Sí Sí Depende, amigo Si hablamos del normal O si hablamos de mi traje Súper carísimo A la verga No mames Es el Spider-Man El suéter, güey El suéter Es de Forever 21 Me costó Son como doscientos cincuenta pesos Los jeans Me pijama La compré en la paca Ok ¿Qué sales? Pero tenía la etiqueta verde Así que tenía como Fueron como tres Calcetines Y ama Porque hace mucho frío Y son calcetines Que me regaló mi mamá ¡Qué bonitito! Y ya Este es mi outfit Ah, mi camisa Es la camisa Que llevo desde hace dos días Es de Pull&Bear Y pues costó como Ah, pero si tú eres de Perú, ¿verdad? Obvio Dilo en dólares Es como quince dólares la camisa Los boxers ¿Puedo mostrar los boxers? Sí, 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 sí Los boxers son George Son los de Walmart Normalicen usar el mismo polo diario Por favor Gracias, Natalá Qué lindo Vamos con Star ¿Se le podrá preguntar a una VTuber Cuánto cuesta su outfit? A ver Hola, Star ¿Cómo estás? ¿Te podrías parar? O bueno Decir cuánto vale tu outfit O sea, el real Hate Ah, el real O sea Lo que tengo ahorita puesto Eh, sí, sí, sí Tengo unas Vans que compré en oferta Ok No me acuerdo el precio Unas Vans Ponle 100 150 ponle 40 dólares ponle Dale, bacán, listo ¿Quién sabe? Tengo un Ahora un short De H&M Que estaba creo que 3 por 2 Lo compré hace un año, creo El polo ni idea Y No tengo nada más puesto Ok Gracias, gracias Muy bien Eh, no sé cuánto Pero a lo mejor Un poquito menos de 100 dólares ¿Ok? A ver Vamos con Selen Daz Hola Selen ¿Me podrías decir Cuánto vale Tu outfit? Serías God A ver Quiero ver si Selen Daz Lo hace Hola Selen ¿Me podrías decir Cuánto vale tu outfit? Pues no tengo ni puta idea Pero vamos Esta camiseta Tiene más años Que el cagar Y no sé Ni dónde me la compré Pero te digo yo Que más de 10 pavos No me gasto una camiseta Ok Esto En su momento Me costó como 20 pavos Mis pantalones de pijama Creo que me compré 2 por 10 Las zapatillas Que por bien Uh nice Y la ropa interior Calcetines y calzoncillos Suelen ser de pack De paquete incluido 50 dólares 50 dólares O sea que Sin más 50 dólares 50 dólares Muy bien Muy bien Hola Eva ¿Me podrías decir Cuánto vale tu outfit? Hola Eva ¿Me podrías decir Cuánto vale tu outfit? Serías God ¿Cuánto vale mi outfit? Oye locochón ¿En Robux o en cuánto? Porque yo no me acuerdo Cuánto valió la ropa Hubo estimado Pues claro Esta blusa Ponele unos Unos 15 mil pesos Que serían unos 4 dólares Esta falda Me costó Unos 30 dólares Ah es que Ok Es colombiana Vale 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 4 4 15 Ajá 60 No se sumar 63 63 dólares 69 dolarucos Así de barato 70 dólares Hola tío ¿Cómo estás? Verga Está grabando Me cagué Es que soy locochón Yo el El yo Hola tío ¿Cómo estás? ¿Me podrías decir Cuándo vale tu outfit? A ver voy a verte papu Hey hola ¿Qué tal? Ah estás en directo Si es furro No se lo digo Pero da igual Es que no soy 20 euros ¿De acuerdo? 20 Y polo 15 euros Del Shane 35 euros Loco Todo mal con los furros Pero bueno Me ha dado 300 bits Así que Los agradezco Ese es mi outfit Ok nice 35 euros Que son como 40 dólares Queda un poquito menos Un poquito más Ok Creo que Creo que Puedo preguntarle Spring Con 1000 bits ¿Me podrías decir Cuánto vale Tu outfit? Gracias Locochón Locochón Patrocina este humo A ver Oye es que no Yo no voy por eso De verga Mira si tú no lo vas a hacer Lo voy a hacer yo Ok Gorra North Face Cuesta aproximadamente 100 soles Son 20 dólares Aproximadamente Un choro y un polo Que no deben estar Más de 50 Y de 30 No menos menos Entre los dos 50 dólares Y está usando crook Los crooks están ¿Qué? 100 soles 20 dólares 70 dólares todo Tranquilo Quédatelo con los bits No pasa nada Mijo 70 dólares en total Bacán Y no puede leer Ni siquiera mil No pasa nada Te doxiaste solito ¿Me podrías decir Cuánto Vale ¿Vale tu outfit? Serías go Que buen juego Es Rosswebón Que buen juego Me hace falta más visiones Hola 8 ¿Me podrías decir Cuánto vale tu outfit? Serías go Es barato Es barato Sí ¿Pero cuánto? Deme un estimado Perdón Me avisaron de Spring Eso vale mi outfit Eh nice Locochón Gracias por los bits Y se apaga Y se apaga loco Dale Spring Cuando quieras amigo No pasa nada Yo solo quiero Para un video Y ya Hola Spring ¿Me podrías decir Cuánto vale tu outfit? Serías go Eh Gorra 200 dólares Remera 500 dólares Porque es Supreme Eh Pantalón Eh Drew Eh Short Drew 500 millones de dólares Eh Crocs 900 mil dólares ¿Antes o después de la inflación? No es cierto ¿Me podrías decir Cuánto vale tu? Ah Ah Serías goth A ver pues Chinga Te mando un beso Hola joven Hola lao es No Lau Lau No puta madre No Mi huevo Aaaaa Chéveren De tu fondo Cállate coño O sea de verdad Esto yo creo que por ahí vale Como 20 dólares Ok Mi pantalón No sé por qué me lo regalaron Las medias ponle que valen como Un dólar Y esto No sé por qué también me lo regalaron Uff Lloran weón Estos son los wey Estos son las buenas Estos son las buenas Son como 50 dólares Es lo más caro que tengo Es la gorra de Friends No No tengo No tengo Verga Se le seguí en el internet A A A A A Si te gustó este video Que bueno que te haya gustado Pásatela bien Si quieres una segunda parte Suscríbete a este canal Y vente ahora Me entiendo A 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